Nos piden en esta ecuación matricial que encontremos dos números reales, X e Y, que verifiquen una ecuación. Nos dan una matriz Y, que es la matriz identidad de orden 2, y 0, que es la matriz nula de orden 2. Pues bien, vamos allá. Tendríamos matriz A, 2, 1, 2, 3, más X, que multiplica A, a 2, 1, 2, 3, más Y, que multiplica a la matriz identidad o unidad de orden 2, es aquella que es toda ceros, excepto la diagonal, que son 1, pero de orden 2 por 2. Y todo esto es igual a la matriz nula, que es aquella que tiene todos sus términos 0. Pues seguimos. Primero efectuamos el producto de X e Y por las matrices, sabiendo que cuando multiplicamos una matriz por un número, hay que multiplicar todos los términos que tiene esa matriz. Del mismo modo, tendríamos aquí Y por 1Y, 0, 0Y, igual a 0, 0, 0, 0. Bien, pues ahora tenemos que efectuar una suma de matrices de tal manera que el término A sub 1, 1 de la suma, pues será la suma de todos los términos A sub 1, 1. Es decir, tendríamos aquí 2 más 2X y más Y como primer término. El término A sub 1, 2, pues será la suma de todos esos términos, es decir, de 1 más X y más 0, que no lo ponemos. El A sub 2, 1 sería la suma de 2 más 2X. Y el término A sub 2, 2 sería la suma de 3 más X y más Y. Y como esto es igual a 0, 0, 0, 0, 0, dos matrices son iguales y aparte de tener la misma dimensión, tienen sus términos correspondientes idénticos. Es decir, tenemos que establecer las siguientes ecuaciones. 2 más 2X más 2Y igual a 0. 1 más X igual a 0. 2 más 2X igual a 0. Y 3, por cierto, no hemos equivocado, sería 3 más 3X. Aquí tendríamos que modificar este término. Vamos a borrarlo todo y lo ponemos bien. Tendríamos 3 más 3X más Y. Bien, pues ese término, 3 más 3X más 3Y, sería también igual a 0. Bien, pues tenemos un sistema con más ecuaciones que incógnitas, con lo cual hay que llevar cuidado de que las incógnitas estén en el mismo valor en todas las ecuaciones, porque si no el sistema sería incompatible. Así, de esta primera, donde solamente aparece la X, la X valdría menos 1. Y en la de abajo también. Por lo tanto, esta la podríamos anular, que no nos dice absolutamente nada. Si de la primera sustituimos la X por menos 1, tenemos 2 menos 2 más 2Y igual a 0. La Y vale 0. Y si lo hacemos por la ecuación de abajo, 3 menos 3 más 3Y igual a 0, también nos saldría que la Y es igual a 0. Por tanto, el sistema es compatible y determinado y la solución es que vamos buscando X menos 1 y la Y 0.